Pues, ya está. ¡Hola! ¡Uh! Sin sonido. ¿Le quito el sonido? ¿Por qué? Pues sí. No sé por qué. Eh, sí. Supongo que para farmear en algún momento. ¡Hola! Y bienvenidos a fans de RPG. Soy Olivia, todos estamos aquí en... Dark Souls. Cosplay Souls más uno. La gran, increíble aventura de Soler. No sé qué he farmeado. Ah, vale, sí. Creo que... Vale, sí, 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 sí. Farmeé. Ahora tengo la gran lanzar el lámparo, ¿vale? Toma un huevo. Vale. Vamos a matar a Sif. Ahora toca Sif. El perruche. Pero me voy a poner la espada de rayos. Uy, tengo 10 humanidades. Ah, vale, para que me tocase... No, vale. Farmeé. ¿Qué farmeé? Farmeé trazos de titanita. Farmeé trazos de titanita. Puede ser. No lo sé. Farmeé algo. Estuve farmeando algo. Así que... Ah, no puedo llevar más esto, ¿verdad? Voy a perder estas 10 humanidades. Pero bueno, da igual. Ah, ya tengo las dos lanzadas. Ah, pues mira, qué bien. Como esto no me vale para nada, pues mira, tengo las dos... Las dos... Las dos espadas de lámpago y la... Y la buena. Pongo para allá. A por Sif. Solo porque hay que hacer a Sif en algún momento. No me ha apetecido jugar mucho, pero... Es que entre jugar y no jugar ya tengo... Se me van acumulando ya los... Los de streaming. Entonces entre jugar y no jugar... Pues... Juego un poco. Y a ver qué tal. A ver si matamos a... Al menos a los cuatro reyes hoy. Si os quitamos hoy a los cuatro reyes... Ya es un win. Au. Uh, no estaba atento. Vale, culpa mía. Bueno, no pasa nada. Tengo que... En alguna partida estas tendré que pillar ese... Ese espadón. Bueno, ese se ha ido el lobo, ¿no? Solo para... Meh. Oh, oh. Oh, oh. A piedra. No esperas. An expected piedra. Ah, y si no compro el embe. Me estoy tontísimo. Aún me moriré. Está ahí, bombón. La gran lanza... De la luz solar no la puedo pillar... Porque requiere 50 de fe... Y es una cantidad de fe demasiado grande... Para que yo la... La haya conseguido. No tengo almas para darle a Andre, ¿verdad? ¿Lo puedo matar? Ah, vale. Ya está. Ya sé lo que quería. Quería los trozos de titanita roja para... Vale, ya tengo todo lo necesario. Vale, verdad. Y también pillé el asco infernal y todo esto. Vale. Eso era lo que estuve farmeando. Ya podemos hacernos una Swihander del caos. En teoría puedo hacerme una Swihander del caos. Tengo todo lo necesario. Bueno. Estos 5 minutos que no han valido para nada. Porque, sí. Pillé la luz satinita roja. Pillé el asco del caos. Y ahora solo nos queda llegar a vamos. Darle un asco... La Swihander más 5 creo que es. Pero ya lo haremos allí. Vale. No le vale el asco. Ah, no puedo. Ah, me faltan trozos. Vale. ¿Y a Swihander la tengo subida? Bueno, ni siquiera la tengo. A lo mejor ni siquiera la tengo. Me vale una... Ah, no, no. Una Claymore no. Tiene que ser a Swihander, claro. No pasa nada. Vale. No te quiero matar. Pero no sé si tengo almas para comprarte el medallón. Son 20.000. ¿Tengo? 4.000. Sí, 4.000. Son 4 de estas, ¿no? O una de estas. Creo que estas son 5.000. Ah. Traición. No. Esta. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo tengo esta mala suerte? Siempre, eh. Todas las veces. Jorín, qué asco. Que sí, ya lo sé. ¿Ya te lo compré? Sí, soy subnormal perdido, ¿verdad? Ya te lo compré, ¿verdad? Pues te voy a comprar 12 de titanita. Ah, pues es que luego tampoco me vale empanada. O sea, ya tengo el... La mierda esta. Ah, sí. En Bermartorias. Pensé que no lo tenía. Podría haberlo comprobado. Vaya, pues. Estamos dando vueltas como unos panolos. En fin. Ah, ya me puedo hacer de la... Bueno, ahora mismo soy del pacto de la luz solar. Solo para que me diesen la... La lanza mágica miga grosa. Así que podemos hacernos del pacto del bosque. Solo para ser del pacto del bosque. Tampoco me vale para. Porque no voy a visitar el bosque de a por sí directamente. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Literalmente mi mirada ha coincidido con... Con el movimiento. Ha sido bastante épico a la vez que peligroso. Tengo entendido que hay una de las armas de Artorias. Porque hay tres. Escala con la cantidad de humanidad que lleves puesta. Lo cual es un problema. Porque no... Porque no. No voy a tener diez humanidades siempre. Y no voy a farmear la rata. Eso es mucha pereza. Así que supongo que no llevaré ese arma de Artorias. Y llevaré otra. ¡Uy, bo! Vaya. Vaya. Puedo matar a esta gente. Me gustaría matar a esta gente. Una vez al menos. Es que la otra vez pasé de ellos. Esta vez podía matarles. Bueno, hay diez humanidades en ese... En esa bola de almas. Aunque el truco no era hacer algo así como... Llamarlos a todos. Vamos a intentarlo. Era llamarlos a todos y venís aquí. ¿No? Y ellos entienden que tienen que ir por arriba. ¿Verdad? Era así, ¿verdad? Y se caen. Porque no son muy listos. Oh, me ha cubierto. Bueno, esto funciona con los que te atacan. Este, como es un mago, pues no... Además tiene pinta de mago genérico, ¿eh? Ni siquiera se molesta en parecer un mago. Es un mago genérico. ¿Quién más hay? Si vienen de uno en uno, puedo matarlos. Es que va a venir el clérigo y va a venir el... Ah, no. Solo viene el hachas. Venga, va. Vente tú pa' acá. Vaya. Tres mil. Qué poca. Solo ha dado... El que primero ha dado nueve mil. Ay, no me acordaba que la gata sobresalía. Espera. Espera, creo... No. Espera, creo que soy imbécil. Exacto. He quitado la voz. Es decir, que la gata no habla. Vale. Ah, y como te he dicho que no haya nunca más. Vale. Ok. No sé. Perdón. Lo siento. Miserable, me ha dicho. Jolín, no sé. Soy un guerrero a luz solar. No puedo abandonar mi credo. Ah, que me encofre. Sabía que había algo, pero no en un cofre. Set de piedra. Ah, que útil para cuando haga la run de... Eh. La run de piedra. Uh, que lejos está Sif de... De todo, ¿no? Tendría que haberme hecho el pacto solo para poder ignorar a los... A los tipos estos cada vez que venga. Hombre, mi idea sería no venir mucho, pero bueno. Ya... Ya veremos. La última vez no conseguí esquivarle ni una. A Sif. Ni una. La idea es esquivarle, pero la última vez no pude esquivarle ni una. Le gané por vida. Porque tenía mucha más que él. Ay, no. No quería esta. Vale. Au. Muy bien. Uh, vale. No. Vale. Vale. Baja de ahí. Que luego haces cosas raras. Que te conozco. Bueno. Bastante. Esperaba algo más complicado. No te voy a mentir. Esperaba que me costase más. La otra vez me costó más. Vale, buenos. Eh, 120.000. Me ha parado un nivel increíble. Bueno, me ha parado dos. 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 20 a 40. Y luego a partir de ahí ya vamos viendo. Vale. Vámonos a por... Vámonos a por molinete. Oh, voy a invocar... Quiero invocar al paladín Leroy. Esta vez sí. Vamos a pillar la armadura de... La armadura. Sí. El arma y el set de Leroy. Es que no lo pillé la otra vez. Tú estás aquí todavía. No te has ido. Tú no te ibas. Lo hice por la serpiente. Porque no se ha ido la serpiente. Hasta que no se va la serpiente no te vas tú. Es que ahora soy colega de la serpiente. No me molesta. En esta run soy amigo de la serpiente. La otra vez le pegué, creo. O simplemente pasé de ella. A ver, un momento. Déjame que mire. Porque no sé si tengo una Swahander ya subida. No sé si la subí un poquito. Me suena que sí que la subí. Pero como soy imbécil de alguna manera me he quitado... O a lo mejor la vendí. Tú estás bien, ¿no? Es verdad, ya no me dejaba. Me salía ese mensaje raro. Y críptico. Cuando le vea lo de la... A ver. Caja sin fondo. Esta es la que podría guardar. Y así la dejo guardada. Espadre está hasta más 5. Esta la puedo guardar también. Como el Lore. Esas las guardo y ya está. Ah, sí. Me he seguido una Swahander. Ah, pero las tengo yo equipadas. Vale. Que creo que es hasta más 5. Y a más 5 vamos te la convierte en fuego. Y entonces la espada de fuego la tenemos que subir hasta más 5 de fuego. Entonces la convertimos en Kaos. Y luego Kaos soy Hander más 5. Que es seguir subiendo. Luego la devolveremos a su estado normal. Porque los espadones de Artoria requieren un espadón. O sea, requiere que tengas un espadón. Junín. Ah, no puedo. No, no, no puedo pillarlo. No existe ese objeto en realidad. ¿Ese ya la pillé? No. Cuanta más Swahanders tenga mejor. Más fácil luego de... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vaya. Oh, me hice el listo. Tengo que coger las 10 humanidades. No puedo perderlas. No me puedo permitir perderlas. Me he hecho el listo. He ido de guay y he fracasado. ¿A que te mato? Ah, luego lo matamos. Bueno, no. Es que Soler es bueno. Soler no mata. Soler es lawful... Lawful Wood. Soler es... Es legal bueno. Soler no mata. Si no es necesario. Soler también enlaza el fuego. Lautrec no. Lautrec no lanza el fuego. Hay que saber... Quién enlaza el fuego y quién no. Espera. Vale. No voy a matar a este... Bueno, no. No voy a matarles. O sí. O está vivo ese. Está vivo del todo. Un momento. Oh. Jorin. La mitad. Más o menos. Bueno. Tiene cierto valor, supongo. No lo sé. Da igual. Cimitarra. Bien. Almuicas. A la pa' abajo. Tengo que ser... Bueno, no. Pero hay una hoguera. Hay una hoguera. Tengo que ser humano para... Para pillar al... Al molinete. Ah, pero para ir a Vamos no tenemos que hacer... No, para ir a Vamos tenemos que hacer otro camino. Ah, bueno. Da igual. Pillaré al... Al Iroi. Y luego... Matamos a Vamos. O sea, matamos a Vamos. No, me reto. Vuelvo a la hoguera de atrás. No hay que matar a Vamos, vaya. Pero no sé dónde estábamos, la verdad. No, de verdad. No, no sé. O sea... Tengo una idea, pero no sé dónde está. ¡Hola, chaval! ¡Ah, me hizo el parry! Le estaba viendo con la posición de parry, pero no he... No he hecho caso. ¡Jurín! ¡Hola, tú! Che, qué gorrina. That move, though. Qué suerte, que no me echa un mano. ¡Eh! ¡Ya no está! ¿Sabes cuándo bajas a las catacumbas? Pues se entiende, imagino que primero van catacumbas y luego van los cuatro reyes. Pues mira, ya me lo encontraré abajo cuando bajemos. ¿Me ha dicho algo? Alguien. Josema. Y su no entender del inglés. ¡Pur, Josema! ¡Eh! ¡Ey! ¡Mira, alguien ha matado a las gárgolas! ¡Guau! ¡Guau, cuelag! El negromante no respawnea, así que en teoría estos esqueletos no se recuperan ahora. ¡Vamos! Yo creo que el negromante no respawnea. No, porque acaba de explotar el esqueleto. ¡Calla, hombre! Lo, 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 lo. A ver si llego a la hogar antes de... No voy a llegar. ¡Ah! Pues sí. Vale. Vamos a... Vamos a avivarla solo para ir quitándome esta humanidad encima. Que no va a ningún lado más que para perderla. A ver si la dejo en más 10 y así se queda. No puedo subirla a más 20. Pero la dejo así, ya está. Realmente para ser un hombre de bien tendría que... Que ir... O sea, cuando... Que ir a las hogueras guays y avivarlas todas. Bueno, pero cuando tengamos lo del ritual avivado. A ver si me acuerdo por dónde era esto, tío. Ah, pero estos reviven, ¿no? Vaya. ¡Jolín! Espérate, hombre. ¡Damn it! ¡Damn it! Al lado. Creía que iría abajo, pero me ha dado miedo saltar. Es que no puedo darle ahí. Bueno, he perdido la humanidad. O sea, he perdido el humano. ¡Ah! Pero yo quiero ser humano. Pero no quiero gastar humanidad. No tengo mucha. No tengo mucha. No tengo nada. No es muy poco. Bueno, pues... Bueno, no hace falta invocar a Leroy, ¿no? Para hacer la quest de Leroy. Hace falta invocarle como espectro oscuro. Pero no como... ¡Ah! Si lo mato ya no. Vamos a intentar ir poco a poco. Hemorragia. No mi cadáver. Vamos a intentar ir poco a poco. Ir rápido no... No me lleva a ningún sitio. Es que me quitan demasiado. Ojalá tener un arma divina. Para ser... Pero ¿qué me va a estar dipando ese? Guau, estaría súper bien pegarle un... Pegarle rayos. Ven para acá. El golpe fuerte lo deshace. ¡Ah! Pues estos se viven. Vale, pues nada. Vámonos aquí. Lo he dicho. Estaría súper bien tener un arma divina. Pero... No poseo. Mira aquí. ¡Oh, no! No esperaba eso. No esperaba que al adelantarle entendiese que tenía que dispararme. Eso ha sido una liada. No, pero es que... Sí que... Estos se van a revivar. Revivar. ¿Eh? ¿Es aquí, no? Pues no. Pensaba que era aquí. Pero no. Ah, no sé dónde es. ¿Por qué no sé dónde es? Sí, es... Maldito nigromante. Me la está liando todo el rato. A ver si lo pillo, tío. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No lo he matado. Ahora sí. Vámonos. Cúrate. Jorín, el cadáver del nigromante. Bueno, ellos jugaban con el tuyo. Ellos jugaban... Tú jugabas con su cadáver. Oh, ya he perdido las almas. Tú jugabas con su cadáver y ellos con el tuyo. Las almas, la humanidad. Bien, las almas también. Todo un poco. En fin, da igual. Qué malo soy todo. Me renta pegar... Matarlos de los golpes a cambio de no tener escudo. Imagino que no. Ah, me está bloqueando. Vaya. ¿Por dónde es, tío? El molinete. Es aquí, ¿no? ¿Es ese de abajo? Es que no lo sé, tío. No, no caigo. Y como esto está... Cerrado. ¿Qué hago? ¿Por qué me he metido aquí? Está en modo parry, ¿eh? Gambe, Román Gurrián. Uy, explotan. Espera. Tengo uno detrás. No. Poco a poco. Que ya, de tanto ir corriendo ya me he cansado. Me ha costado ocho de humanidad esa... Esta hazaña. ¡Oh, no! Vale. Ah, no, no. Jolilas. Los estus. Como vuelan. Así, ahí. Venga, mando una humanidad. Gracias. No recordaba que eso estuviese... ¿La hubiera estaba aquí o al otro lado? Al otro lado, ¿verdad? Sí, porque estos están... Resucitando. 4.000. ¿Qué me ha dado 4.000 almas? ¿Cuál de ellos? A lo mejor no se ha caído. Puede ser. A lo mejor no se ha caído. Me ha dado 4.000. Es por aquí, tío. Creo que sí. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Creo que aquí estábamos. Puede estar la caída, eso seguro. Jolín. Espera, que aquí hay uno. Tío, cállate. Pero ahí está el... El... El monedete. Y aquí hay cosas... Que nunca sé qué son. Mira, aquí está... Ah, mira, aquí está la hoguera. Porque cada vez que he tomado tantas almas. Mira, puedo... Bueno, si hace falta vuelvo aquí y... Me hago humano. Jolín. ¿Algo había algo aquí? ¿No está Paches? Nunca está Paches. No sé cómo hacer que aparezca. Si lo puedes hacer que aparezca aquí. Así que... A lo mejor si vas muy pronto. Si vas como muy... Si vas como nada más a empezar el juego aquí. ¿Está aquí? No lo sé. Vale. A ver, vamos. ¿Estás aquí? Vale, no hay nada. Entonces, se va siguiendo el camino normal. O sea, por aquí. Supongo. Sí, ¿no? Aquí está la... Bueno, no. No, está en parry. Estaba en parry. No me he dado cuenta de que estaba en modo parry. Y están resucitando. O sea, que tampoco merece la pena atacarles. Ah, vale, la he rompido. Bueno, da igual. Creo que te rompes la nueva. Vale, vale. He estado en modo parry. Y no me he dado cuenta. Uy, de pronto. Las cataratas. Mira, ahí están mis almas. Ahí está. Ahí está el paladín. Ahí está el héroe. Jolín, tú. Oh, oh. No, espera. Por aquí está el... No, 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 no. Mal, 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 mal. Por aquí está el gigantón. Por aquí está el... O sea, ese no. Vale, bien. Perfecto. Ya tenemos esto. Vámonos de aquí. Mierda. Concha tu mare. No. ¿Cómo llegar a vamos? Yahoo, respuestas. Es que sé por dónde se llega a molinete, pero no sé cómo se llega a vamos. Qué triste, ¿no? O sea, molinete está ahí abajo. Es ahí, es esa cosa. Pero no sé cómo se llega a vamos. Tengo una idea, tengo una... O sea, tengo una ligera idea. Es por aquí. Bueno, está la escalera esa. Vamos a ir por la escalera esa. Estaban los dos en modo parry. Que les funda. ¡Oh, no! He cometido un tremendo error. Que es pensar que... Que este hombre no estaría aquí. Tampoco lo puedo hacer despacio. Porque despacio... No, 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 no puedes pagar. Ah, un arma divina. Tengo que tener un arma divina. Tendría que tener una espada divina. Solo para... Para emergencia en todas las builds. O sea, que todos tengan una oportunidad de matar a estas cosas. Joder. Quiero copiarle la humanidad. Es una humanidad gratis, tú. Es que me la volveré a pegar. Es que de todo grande. Vamos. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, pelotudo. Pinche pendejo, güey. ¡Ay, que no hay nada aquí! ¿Qué es una trampa? Qué mentirosos. Ah, no, hay algo ahí. Vámonos. Ah, he vuelto. He subido, he subido, he subido. Vale, perfecto. Buah, me tranquiliza esto. Vamos, 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 vamos. Ahí abajo está... Bueno, y está aquí, vamos. Puede ser. No lo sé. Aquí está el sarcófago. Pero debería estar aquí, ¿no? Sí, ¿no? Aquí. Hola. Oh. Oh. No mereces la pena. Aquí está el grande. Pero detrás de él no hay nada, ¿verdad? Fine objeto, pero es que no es. No es lo que busco. Ostras, tú. Ojo de la muerte. Toma ya. No. No. ¿Ves por aquí entonces? No hay más caminos ahora mismo. Tío, eres un pesado. Jorín. Y su amigo. No. No. No hay más caminos. Tiene que ser por aquí. Jorín. El que faltaba. Ah, es que si no hubiese esqueletos, te reventaba. No sé cómo llegará. Vamos, lo voy a buscar. Es que no sé dónde está. O sea. Ah, no lo sé. ¿Dónde está? Se supone que el camino normal es llegar a vamos. Vamos, location. Se supone que el camino normal es llegar a vamos. Por eso me extraña. O sea que de normal no requiere que hagas nada raro. Pero no es aquí, por ejemplo. Esto no lleva nada. ¿Verdad? Por eso no existe. ¿Es aquí? Ojo. Puede ser aquí. Puede ser aquí. Oh, es aquí. Jorín. Pues me ha costado. No, ya está, ya está. Puedes parar el pequeño vídeo. Ya, ya lo he encontrado. ¡Jorín! Amigos, ellos se matan. Vamos a ver esta animación que mola bastante. Bueno, me vas a dar tú una Swihander. Cero. Gran personaje. Cero lore. Toma, para ti. Vale. Ah, Swihander de fuego. Swihander de fuego. Más uno. Oh, sin almas. Le puedes comprar... No vendía. Ah, no. Es cuando lo matas. Cuando lo matas te da un casco. O algo así. Una cosa guay. Vamos a usar una de estas. Me sorprende que todas las grandes las haya usado ya. Ah, vale. Que quiere el asco del caos. Vale, es a más cinco, ¿verdad? Y ahora... Swihander caos. Tengo en teoría toda la... Toda la titanita roja que me hace falta. Solo me hace falta unas cuantas álmicas. Y estamos in. Solo para no tener que volver a... A encontrar, vamos, en ninguna de otras runes. Me la quito ya encima. ¿En serio? Ah, no. Pero este no le interesa a él. No sé cuál. ¿Cuál tengo yo que no le interese a él? Ah, ahí. Y ya está. Lo he desbloqueado. Arma del caos. Nunca había subido un arma del caos. ¿Puedo probarla? Eso para probarla. Oh, fuck. Ah, bueno. Pero yo quería... Vale. Probablemente me maten. Todavía quiero invocar al otro. Vamos a invocar al otro. Pero... Si puedo no perder las... Vaya. Iba a decir las otras almas que están por allí. Pero bueno, tampoco iba a ir a por el caballero negro porque... Pero bueno, da igual. Pocas una ira ese, eh. No recuerdo dónde se farmeaban, pero... Vas a probar al Swihander. Aunque sea Soler. ¿Quién le dice que no? A una preciosa... Swihander del caos más 5. Subí la lanza. Un poquito. Eh, 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 eh. Uh. Ah, me voy a quitar. Ya me la pondré cuando me haga falta. A ver, ¿esto dónde era? Ahí. Me voy a caer. Vamos a ser inteligentes. Vamos a bajar por donde sabemos... Que no nos pasará nada. Más o menos. Uh. Oh, oh. ¿Es ahí? ¿No es aquí entonces? Es de aquí no... No vale. No, es ahí. Ah, vale, sí. En total, son infinitos. Vamos a buscar... Cómo llegar a Paladín Leroy. A lo mejor desde aquí no podemos. Paladín Leroy, Dark Souls. Summon. Location. A ver. A lo mejor no es desde aquí. Tengo que ir desde... Desde arriba. Lol, se ve absurdamente mal este vídeo. Ah, salió desde el sarcófago. ¿Por qué? Vale, ese es donde están los gritos de... Los fantasmas que gritan. ¿No? Sí. Pasando los fantasmas que gritan. Bueno, si fallo una vez ya bajamos por donde vamos y ya. Solo... No sé, por intentarlo. Vale, donde los fantasmas que gritan es bajando hasta allá. Porque no es ahí, es por... Es desde allí. Entonces tenemos que pasar por aquí. Que no me maten aquí. Pasar por aquí. Ignorar a esta gente. Lo que es un problema, porque no os puedo matar. Porque no sé dónde está el... El otro. El... Necromorfo. Y es caer ahí abajo. Vale. Oh, oh. Va a resucitar, pero... Así. Vale. Leroy, paladín. Literalmente es una... Este, tío, era una referencia al... Al wow. Ya lo dijeron, ¿no? Vale. ¡Opa ya! ¡Corre, Leroy! A darlo todo. Este no puede llegar a pasar, ¿verdad? No, no puede. Respecto a Fate... ¡Ah! ¿Me había invadido alguien? Me había invadido un tal Fate. Maldito zarzamal. Maldito zarzamal. Leroy. Por favor. Al boss. Ya verás cómo no viene. ¿A que se le olvida venir? ¡Ostras, tú! Moniete más uno, ¿eh? Ya viene. ¡Ah! Eso es falso. Este es el verdadero. ¡Oh, chaval! Un mismo campanazo ha recibido. ¡Eh! Siempre la del niño. No sé, a mí siempre me toca la del niño. 60.000. Tendría que volver... No, no vamos a volver. Vamos a intentarlo. Y... Como sigue siendo el Lore... Vamos a ponernos el gusarajo. No. Ahí. Porque tenemos luz. Me puedo crear el escudo. Y es bastante fancy. Nito no debería costarme mucho. Los cuatro reyes me costarán más. Probablemente. El duque está muerto. Y quedará a irse al DLC. Pau. Pau, chica. Pau, pau. Mi chico me habla así. Pau. La mejor canción de Cinesifer. Bueno. Se definió, ¿no? Como la mejor canción. Pero... Hay opiniones dispersas. Hola. Ahora te veo. Permiso. No me peguéis. Permiso. A... No. Aquí hay como objetos. ¡Ey! Mi nivel. Bueno, no voy a tener. ¿Verdad? 15.000. No voy a tener porque... Te necesito 15.000. ¿Eso no son 5 de estas? Sí. Venga, al 40-40 llegamos. Luego 40 de aguante. Ya para no morirme del asco. Y luego ya... Creo... Creo que para entonces ya no me hará ni la pena subir vitalidad. ¿Qué pasa si te empujo? ¿Qué pasa si te empujamos? ¡Oh! ¿Has vuelto a subir? Increíble. ¿Qué pasa si... Ha subido? A pesar de que le he empujado. A ver Que no veis nada Vosotros Ostras tú Ojo A Vale No es que el gusano tenga luz El gusano invoca una mini luz Que le sigue Mucho que las quests En este juego Al final eran como difíciles De De discernir Como eran Pero eso era Porque es como Y que podrá venir luego Pero luego en realidad Pues no tienen tanto Estos en realidad Son super peligrosos Si te pegan un mal golpe Te destrozan ¿Ves? Eso sí o uno Un toquecito Ojalá ir con el gusano A todos lados Este camino es inverso O sea Puedes venir desde aquí Es que aquí hay un montón De esqueletos grandes No 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 Hay una asco Creo Aunque no sé Qué más A qué más puedo imbuir La verdad Pache sigue ahí No le había empujado Sigue aquí Ya estará en el santuario Soy humano Si logro llegar hasta Pero claro Ah No hemos ido al punto pintado No le vi No le vi Dije ¿Para qué? Ha estado bastante bien Ahora no puedo ya nunca Bloquear nada Así que quítate ¿Cuántos? Bastante bien Con razón estos bichos dan tanto miedo En el new game plus Pues De la partida Todo esto es peor Cada vez Pau chica Pau Cada vez me dan las almas Más cerca Venga va No lo puedas hacer No has llegado Uh pero Pero espérate Ahí está el Caballero ¿no? Ah no Oh no Vale Tenemos un problema Hay que matar a este señor Hay que matar a este señor Y luego al Al caballero negro Luego a partir de ahí Salimos corriendo Pero A este esqueleto hay que matarlo ¿Cuántos golpes me harán falta? Uh no Con la chao Swee Hander Madre dios Hasta aquí no vienes ¿Verdad? Pero por favor Ah si Si que viene Si No te caerás No Que sinvergüenza Madre dios El daño Eh mi idea es Atraer al otro Eh me han dado un Estus Vale Atraerlo hasta aquí Sin que vengan Los otros perros El viene El viene Oh vale Lo que no sabía era eso Si iba a llegar la La ¿Viene? Si Jolín Jolín Ah Venga va Que yo puedo No tendrías O sea Ah pero te voy a volver a matar a este tío Vale Tú vendes humanidad eh No vendes nada Verdad Jolín tío Es que de verdad Oh no te caerás No 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 se caerá Paches ¿Me idas? Que ese es mi amigo de verdad Ah no he sido He sido el más rápido que yo Me queda como una hora más o menos De juego Esta me tengo que ir A Nito llegamos A Nito llegamos Pero 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 luego que ¿Le hago por aquí? Oh no Solo engañizas Ahí, ahí, ahí No te muevas Vale No podemos hacer intercambio Ahí te da Ahí me ha dado Mucho Mucho tiempo Pues Ahí me ha Se ha quedado tonto Y me ha dado mucho tiempo Pero Uff Jolín La horna de mi zapato La horna de mi zapato Es lo que pasa cuando No subes vitalidad Y tu escudo te da un Un poise de mierda Ataca Ha ido mejor A ver A ver A ver como Bloqueamos un Golpe directo De la barra Ánimo Ah si Ah si Que tonto eres Te has matado No Oh si Se ha matado Increíble Fuck 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 Jamen No te intereso Está Está la voy a ir Allá abajo No No Oh no era aquí Verdad Oh fuck Bueno estoy muerto Creo que Él no puede pasar Pero Tan cerca A ver Tan lejos Y el flechas No ayuda Un momento A ver Las flechitas Ah Solo había uno Solo había dos Venga Uff Vale A ver si me acuerdo Como era Porque había un camino Era este Vale Vale Bien 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 Vale Full derecha Full derecha Full derecha Full derecha Aquí bajábamos Full derecha Full derecha Full derecha Ah no Aquí descendíamos Vale Vale Me acuerdo Podemos intentar ir a por Leroy Si me mata Nito Pero cosa bastante probable Vamos a por Leroy Oh Damelo Ole Au No recordaba Esa Cachetada Quita Quita Esto también tenía una forma Muy óptima De hacerlo Ah There are many reasons Why you should be Friends with robots Vamos para allá No me hagas la guadaña Oh fuck He llamado a los grandes No tienes que llamar a los grandes Me va a hacer mucho daño Necesito un arma Ah Bueno Solo una va Ahora me van a matar Uf Lo tengo ya clarísimo Bien Artorias Estaciones del cosplay Muy bien Muy bien Uf Por un momento se me ha olvidado Completamente por donde era Uf Eh Eh Ah Me está ahí Toma Va grand Toma Suerte Suerte no Así como Como concept Ah ¿Cómo se hacía esto? Porque hay una manera Uy No viene Ah si Oh dios Estás aquí Toma No Será Gamber o se ha curado Vale Ya está Buen intento Me da el arma Si El grand Ah y humanidad Y todo eso Ah Vamos a ser listos Que realmente Da igual Porque Pero Ya que estamos Para perderla Prefiero perder un hueso de regreso Que una O sea Prefiero perder un hueso de regreso Que una humanidad Guardada ¿Qué haces Artorias? ¿Estás loco? Ah Ahora No Te quería reparar El gusano El gusano se daña Bien hecho Pues mira Nos hemos llevado un vagrant De gratis Tengo un hueso de regreso Tengo una mitad blanca De sobra Seguro Para hacerme un arma Divina Pero No sé cuál Me haría una espada recta Y ya está Pero There are many reasons Te lo sacan en la cabeza El otro día Me dice mi novia O sea Salió el vídeo este De Jaime Altozano De Hatsune Miku Me dice mi novia Buah Altozano me ha devuelto A Yo he sido toda la vida Fan de Oh Esto lo hemos visto Lo hemos visto ya antes Yo he sido toda la vida Fan de los Volcaloids Pero Pero nunca lo había Manifestado En junio Qué bien ¿No? Quita Hombre Entonces tiene que venir él ¿No? Esa es la idea Ah y no me tendría que curar aquí Me tendría que curar una vez abajo Ven para acá Ostras No esperaba eso Vale El problema va a ser los esqueletos El problema va a ser estos tres esqueletos Me están Me hacen muchísimo daño La otra vez les pude ignorar Ahora no El combate es contra tres esqueletos Inmortales No contra Nito Al menos en New Game más uno Por cierto En el próximo vendedor Que venda huesos Le tengo que pillar a alguno Se ha matado ¿Cómo? Se ha matado el solo Alucinante Se ha matado el solo No ha hecho absolutamente nada Venga La siguiente Hacemos ya la maldita quest De Sigmeyer Que todavía no la he terminado Ostras los esqueletos Al final me voy a dar Una maldita arma divina Soy Hander divina Oye pues Cuantas armas me puede costar Un arma divina Es André ¿No? O sea Es André de Astora Ostras Te la hace André Mira Alguien puso ahí Su mensaje Que épico Hay como bastante gracia En poner tu mensaje Que sitios raros Espera Vale Es que tiene que hacer su Su grito Se hace la miasma Se mueren Por un rato al menos Oh Me mata Oh Estoy vivo Jolín Chaval No ha ido justo Apenas Haz la miasma Vale Ahora no Ahora no la hagas La vas a hacer ¿Verdad? Vale No puedo bloquearla Al cien por cien Lo cual es malo Y creo que Creo que De daño No les No mata los esqueletos La miasma Jolín Chaval Voy a tener Un arma divina Sin arma divina No lo hago Sin arma divina No lo puedo hacer Puedo soltarme Y tu arma divina Sin arma divina No les hago nada Y están todo el rato Encima mía ¿Cuánto puedo tardar? ¿Cuánto cuesta Un arma divina? ¿Qué arma? Para empezar Una espada recta ¿No? Pero no tengo muchas No tengo una espada recta Adivino Vale Supongo que tiene que ser A más cinco Con esto debería bastar Tengo muchas comillas No creo Pero bueno ¿Tengo alguna losa De titanita blanca? No creo La he caballero plateado Jolín Dos mil cada una ¿What? ¿No eras tú? Tío André Me acabas de Maldito mentiro ¿Es el de Anor Londo? ¿Es el gigantón De Anor Londo? Anor Londo Está iluminado Creo que mate A Windolin Pero como no mate A Winevere ¡Ostras! Perdón Se me olvida Este no era Anor Londo Al que quería ir Señora Por favor Se va Se va a matar Es que se va a matar Y ahora es como se mata No quiero matarla Bueno A ver Se va a matar Se mata Jolín No pero casi Es que Te estás luchando Por morir tú sola Yo no te voy a matar Fuck ¿No está esto subido? Vamos que si te matas Jolín ¿Hasta dónde me puedes seguir? Quita 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 Hasta dónde me sigues Vas a verlo Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Tendría que ir a la A la otra A la A la esta del sol Mira se le ha pasado el efecto y todo A la cámara del sol Del sol Mira Se lo está haciendo Se lo está haciendo Oh 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 Really? No A ti no A ti no A ti no No te quiero matar No te quiero matar No te quiero matar Si te matas Te matas tú Ostras tú Jolín ¿Me sigue? No me sigue ¿Verdad? Me ha seguido No sé si cuenta como muerte Se ha muerto Creo que se ha muerto Pues si aparezco en la hoguera En los Londos Va a ser un asco esto Ah no Vale Vale Pues ahora no vamos a ir a En los Londos Vamos a ir a Tumba en la oscura Que esta era la buena Mira Jolín Otro cosplay Todo el mundo va de cosplay Si Absurdamente más fácil Todo el mundo va de cosplay hoy ¿Cuánta gente me está imitando Con el cosplay solves? Se ha hecho de moda Yon sin enterarme Se ha hecho de moda Pero 100% no por mí Jolín Al final Hoy no mataremos a Nito Ya verás El gigante Te hacía el arma divina ¿En serio? Me suena a cero No, no es aquí Es la otra Me suena a cero Me sonaba a Andre Tío Me sonaba a Andre ¿No? No era el asco No sé Tengo un asco adivina Mira tengo Incluso tengo Losa titanita blanca A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? El esfuerzo más diez Me viene a las cinco Oculto Oculto es oscuridad ¿Verdad? No, 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 no Dejadme en paz A ver No 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 Pero tú no has divino Cristal, relámpago Espada, furia, colag Pero tú entonces no haces divino ¿Quién hace divino? ¿Quién hace divino? ¿O es que no he pillado la escuadivina? La escuadivina no está detrás de la Divine Weapon Dark Souls La escuadivina no está, no la Divine, a ver Aceptar cookies, calla hombre Divine Ember Large Divine Vale, es a Andre Entonces no se le ha dado Después de la mariposa Claro, pero si pillé la llave Y el gran arma divina Te la da el gigante muerto del Buah, hostia Pero, pero arma divina Para ascender un arma más 5 Un arma divina A ver, espérate ¿Soy imbécil? Espera, que había plateado Ah, pero a lo mejor esta no se puede imbuir Espérate, verás A que no se puede imbuir Las capas de que había plateado A que no se puede, a que no se puede imbuir Originalmente tenía un modificador de divino Pero La hice encantable Ah, no se puede Vale, pues no se puede He ido a subir de nivel El único arma que no puede subir a A divino Increíble Pues Bueno, también sabemos ahora Donde está la Eh Lo otro Donde está la El arma El arma La escuadivina grande Vale Uf, esto es un poco un asco La verdad Entonces le tengo que subir un arma Que no sea esa A más 5 Una Claymore divina Tío What the fuck ¿Por qué? No lo entiendo No entiendo ¿Qué es lo que? El asco La tiene, ¿no? ¿O estoy yo imbécil? No entiendo nada Porque no puedo hacer un arma divina Es modifica De hecho no puedo No puedo ni hacer un arma Fuerte No me deja Pero si Te he dado todas las ascuas Te he dado todas las ascuas Imposible Te he dado todas las ascuas Te he dado todas las ascuas Ah, vale Claymore más 5 Vale Soy imbécil Vale Ahora leche Claymore divino Vale 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 Pero el 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 Divino Guay Uf Si hago eso Se me va el directo Ya entero Si pillo ese Si pillo esa cosa Se me va el del directo No Ostras A que no podré Me falta una titanita grande verde Cosas que he ido ignorando El resto Todo el juego Las blancas son para luego Vale 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 Ah Bueno pues nada Tumba Tumba Los gigantes Uff Que mierda Suyhander del caos Claymore divino Más 4 Uff Pues donde estaba lo otro Lo voy a coger Y que me maten Y ya está No está como por aquí Si Ahí está Pero es imposible esto O sea Está absolutamente lleno de bichos Es llegar hasta allá Vale Ostras Unexpected victory Vale Es caer y coger Se puede matar a uno Es que te vas a caer Que te conozco Me van a matar Es que No puedo así A ver Me tengo que ir muy lejos Vale A ver Tengo el plan 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 Oh Oh Ay Que mal Pero me falta una grande verde Y no sé donde hay Ah Bueno ahí en el pantano En teoría ¿Verdad? Pero no puedo ir bajando Hasta allá abajo Vámonos Ninguno de estos Ven de titanita grande verde Bueno pues que Ahora es que A ir al gigante grande Quizás alguno Pero no sé Con lo guapo que estaría Tío Con mi Claymore divina La tengo ya No sé con ella En teoría hace más daño A no muertos Entonces en teoría este Tendría que hacerle más daño Bueno Puedo decir algo Es que no me No me No recibo menos daño De él Eso seguro Luego da igual Pero con la Claymore divina La podemos volver a Claymore normal Pues para spawn de Arturias Jolín chaval Oh vaya Increíble daño ¿Cómo puede ser tan malo? Ostras es malísimo este daño Ciento 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 dos ¿Me puede explicar La gracia De las armas divinas? Bueno Que en teoría No Hacen que los Zombies No resuciten Espera Ya he vivido esta situación Damn it Damn it En teoría hace que los Zombies no resuciten ¿Qué haces con una Claymore divina aquí? Ah No lo sé Se supone que las armas divinas Hacen que los esqueletos No revivan ¿No? Pues es para matar a Nito Es que los esqueletos Me hacen demasiado daño No sé Las armas divinas No No impedían que los esqueletos Resucitaran Todo en lo que he basado Mi conocimiento de Artur Es mentira Los esqueletos de Nito Sí Ah vale Bien Bien Pues eso sí va a hacer Mi plan es matar Los esqueletos de Nito Con esto Pero no la tengo O sea Tengo un poco su vida Lo cual es una mierda Porque no me queda Porque me falta Una titanita grande verde Eso es de ahí ¿No? Tengo que pelear Hombre Lo he intentado Pregunta ¿Dónde hay titanita grande verde? Que pueda Hacer mía Así rápido Y Y eficaz Un trozo así ¿Quién la vende? ¿La vende algún Algún Herrero? Titanita grande verde ¿La vende algún herrero? A lo mejor esto es un trozo No Un alma de héroe Ah Esta es de las catacumbas Sí, sí, sí Tengo también una Swishander del caos Para más adelante No, pero Digo una Digo Digo lo otro Una titanita grande verde ¿Dónde venden? Si es que venden En algún lado Venga, venid Vente tú para acá Oh, que daño de mierda Pero no resucitan Funciona Vale, me he muerto Pero funciona Ah, el verdad El tipo de la fortaleza de Sen Verdad, verdad, verdad Es verdad El de la fortaleza de Sen Vende Verdad, verdad, verdad Pues vamos a ir con la mega arma divina Hombre, que no Verdad, verdad, verdad Muchas gracias Luego tendré que volver hasta aquí Es verdad el de la fortaleza El parangón ese Muchas gracias Es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Es que me falta uno Y luego ya puedo empezar a subir divino A ver Por favor Por favor, eh Y nada más ¿Cuánto te cuesta? ¿Una? Si sigo es con vida Mira, tira y tal de verde 5.000, chaval Sin vergüenza Ladronzuelo Del 3 al 4 De 3 al 4 Van a ser 2 Vaya ¿Qué dices? Venga, hasta luego Uy, el gigante ha desaparecido No recuerdo haberlo matado Pues que es invisible Es invisible Está ahí, pero no Está ahí, pero no está ¿Qué serpiente? Se ha caído Oh, no Oh, estoy vivo He llegado antes A Andre La verdad Oh, no Eh, pero está muy bien Porque así podré Ah, así no hace falta Que vaya luego a Ah, está muy bien Es ingenio Si no descanso En la hoguera de Andre Apareceré en esta Y podré ir directamente A por Nito No hará falta que Si no descanso aquí Me podré suicidar luego Toma, va a ti Oh Oh Seguramente Vamos a ver Si con esto me vale Reforzar Arma Como me cuesta Claymore divino más 5 Modificar el equipamiento Claymore No, espera ¿Es divino más 6? Si no Si pues titanita blanca Vale, es que No hay nada Oculto Es como el antítesis Pero no es Todo va ya Lo he desbloqueado Arma divina Divine weapon Y como estas armas Las voy a perder Voy a comprarle Trozos de titanita Que a partir de ahora Me van a valer Para nada Pero oye Vale Bien Claymore Por más 10 No Tenía que haberme suicidado Soy tontísimo No lo he pensado No lo he pensado Tendría que haberme suicidado Total por 400 Pero bueno Volvemos a hacer el caminito Jorín Yo he dicho Que a Nito A Nito Lo matábamos Fácil Ay, de verdad La gran historia Del arma divina Uy, estras De esa flecha Oh, no, 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 no Soler Muévete Por favor No es aquí No es aquí No es aquí No es este camino Nunca es este camino Soy un canel Y me creo que es aquí Pero no es aquí Va a venir Aquí estaba el escudo Fijie Y está aquí No me mates Oh, está vivo Todavía Oh, esto está siendo Una liada Por favor Quiero que esto termine Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, Dios La cosa es que me hubiese ahorrado A ver, vámonos Venga, esqueletos Ya tenéis nada que hacer Es un arma divina Madrieth, eh Ojo No sé si la Claymore Es el mejor arma Para hacerla divina ¿Cómo escala la Claymore? Solo para verlo Venfe Venfe Treinta de fe No No es mucho escalado Pero la gente suele usar armas divinas Como arma normal No, no No, no, no No merece la pena O sea, el escalado No No compensa, ¿no? Ostras, ¿en serio? Ah Ah Han esperado Honin Me tengo que curar Si bajo sin curarme, muero La gente no utiliza arma divina Como normal Yo que sé Podría ser Venga, va Ya está hecho ¿A Nito le afecta también más el divino? Tendría, ¿no? En teoría ¿Le hace más daño? O O merece la pena pasar a mi A mi espada normal ¡Bum! ¡No, no, 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 no! Lo sabía Vale Vale, vaya ¡Ah! Suponer que le hace más daño esto también a él ¡Uf! Te bloqueé Un poco lo mismo, ¿no? 294 200 285 Se queda esta Me la puedo imbuir ¡Ay, no! Hola ¡No, no, tío! Vale Esto no es un daño malo ¡No! No me mires Creo que me ha visto No sé si está viniendo Me da igual ¡Joder! Sí que me habían visto Sí Estaba viniendo ya ¡Joder! En teoría está aquí el set de Paladín ¿Verdad? ¡Sí! 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 Vale 18.000 almas Me merece cero la pena Ah, santuario Me merece cero la pena Pero me merece aún menos la pena Perder las Las 60.000 Lo que podría hacer Aparte de quitarme esta espada De momento Es aprovecharlas Para mejorarme la llama de piromancia O comprar Comprar armaduras Voy a comprar armaduras ¡Joder! ¡Ah! ¡Uh! Siempre me da miedo ¿Qué armaduras me queda? Es que no me queda por comprar ninguna ¿Verdad? El golem no Ah, pues no Ah, bueno Sí, lo que ha enseñado Pues mira Toma De revés Y estas almas Pues no irán a ningún lado Pero bueno Da igual Total son 20.000 Solo, no Uy Podemos ir corriendo A los Cuatro reyes Sí Vamos a ir corriendo Me harán falta trozos de sita Más adelante Pero bueno Tampoco Jolín ¡Oh! ¡Bitch! ¡Puta! Me gusta mucho el símbolo de Ahora puedes caminar por el abismo No he descansado en la hoguera del santuario Porque no tengo todos estos que debería Permiso Vayamos rápido No era aquí Era el otro sitio No 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 Que no Que no Que no Vaya Era el otro Me había dos Era el otro Jolín Chaval Buah Al final este directo No he hecho más que Por cierto Me voy a quitar esto ya Tiene su gracia Pero fuera Que me mato Esto está grabando, ¿no? Sí No le he dado A veces no le doy Jujú La gente no suele hacer esto Pero es una estrategia buena Uno te ataca Te echas para atrás un paso Y Acto seguido Le Le respondes con ataque Pero no es una Una acción Que se suele emprender Ya ves No es una acción Que se suele emprender Tendría que haberlo supuesto Que si hay dos Puertas Era la de la masa Hacia la derecha Dejame en paz En serio ahí Sinvergüenzas Está súper lejos Otra vez Siempre Lo es que lo sabía Digo Ese segundo Ese micro Segundo Que va a estar Esperando Con la espada Levantada Sin Sin atacarme Que mala fe Y luego los cuatro reyes Que no me destrocen Cosa bastante probable Madre de dios Que aún no he ido Ni al DLC La verdad Nunca hacía eso Lo de ir Lo de coger el Lo de ir por ahí Es que como ya Me pasé esta zona Como quería las Cuando quería la escuadrande Ya me pasé esta zona Entre muchas comillas Me la pasé Entonces No No me hace falta Que por cierto Para antes Antes de la siguiente Tendría que tener El sotel Subido a A más 15 Así que tendría que Farmear aquí Un par de Trozos de titanita Pero tirarse por ahí Sí Entonces Le pasillo para atrás Ah vale Un pasito para atrás Y ataque No lo hace Nadie Porque Para hacer eso Ruedas Que después También puedes rodar Y hacer ataque Después Son movimientos distintos El set de movimientos Es distinto Tiene su gracia Quiero matarte a ti Al menos a ti El resto que me dan igual Para ti Para ti te mueves Y a más El disrespect Dame trozo No me da trozo Venga va Si gritamos Vamos más rápidos Ah 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 ¿Por qué no? Vale Yo Tengo que haber puesto El anillo ¿Verdad? Sí El abismo Es como concepto Tenéis que ver el vídeo De Limit Breakers Ostras El vídeo de Limit Breakers De Cuántos reyes Como máximo Pueden Spawnear Creo que eran Ostras Un montón O sea Puede hacer un total De no sé cuántos reyes Hace un montonazo Y todo esto lo digo Para evitar Mencionar El desastroso Combate Que acabamos de vivir Vale Dato curioso Mi escudo no sirve Para absolutamente nada Contra esta gente No me vale bloquearle Así que tengo que rodarle Todo menos el hechizo Porque el hechizo Que hace No le puedes No le puedes rodar Tienes que bloquearlo Solo diré hasta allá Al final me acabará Soltando el El Graiz este Me acabará soltando La La titanita Que necesito Uh Pues va a ser complicado Esto Los cuatro reyes A Bueno De estos vamos Bien creo yo Oh Perdón Bueno pues Ante esta Desagradable situación Que hemos vivido Los dos Esto ha salido peor No Hay un ítem ahí Si gritas Vas más rápido Aaaaaa 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 Eso lo ha sido ese ¿No? El grande No te lo puedes tanquear Un poquito ¿Dónde está? Abre Soy malísimo Esquivando sus ataques Es que es muy raro No Ese es el agarre Me agarro Hola en serio Insta kill Me ha pasado con una armadura Más triste Ya Si Mucha gente se pone Havel Y a tomar Pero creo que no tengo La armadura de Havel Mucha gente se pone La armadura de Havel Y ya está Solo para no Es verdad Tengo fast roll Se pone la armadura de Havel Solo para Tanquear Todos sus ataques Y ya está Pero creo que no la tengo Y Me Da igual Lo que sí que me voy a poner Es el escudo emblema Que podría mejorarlo La verdad Como lo voy a usar Todas las runes Les tengo un poco más De estamina Pero por lo demás Si no Si la cosa es para eso Con Havel También es que Cuando ha hecho Lo del agarre Yo estaba Pegándole Y no No recordaba Que Que tenía tanto rango Tiene un montón De rango Tampoco recordaba Que quitase tanto daño Sé que te quitaba La humanidad Dios Corei De verdad No Es flipante Tu jefe más difícil No 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 lo sé No sé quién es mi jefe más difícil Calamit Manus Manus Bueno no Manus Supongo que Manus Aunque con el que más tiempo he estado Eso os tienes Moves Pero supongo que Manus Pero os tienes Moves Como el de todo el mundo O sea No Ni siquiera es Si el escudo mejor en magia Te cubre mejor en magia Yo igual Manus Manus es el más Es que lo supo Es que lo sabía Dios que asco das Es que se espera un segundito Se espera un segundito Levanta la espada Y se espera un segundito Y ese segundo de espera Que también lo hacen muchos bosses del Sekiro Muchísimos bosses del Sekiro hacen eso Ese segundito de espera Te desequilibra Todo el Toda la mentalidad de combate Ese segundito De espera A pesar de eso A mi no me gusta Manus Porque no le puedes pegar O sea Se me hace demasiado Intocable De hecho seguramente Cuando llegue al DLC En esta En este cosplay Souls Que intento hacer No me lo voy a pasar A llegar a matar a Artorias Porque Artorias es metódico Para mi tiene demasiada vida Demasiada vida Así que no lo voy a hacer Y a Manus Es que me es imposible El truco es matar a este Maldito asqueroso No No Yo mantengo la teoría Si grito Corro más rápido Como No 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 Gracias. 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 ¿Se ha matado? ¿Se ha matado al terminar? He oído el sonido de la muerte, que no era la mía. Sería tan bonito si matas al terminar. A ver cuándo sale el del ring ya. O a ver cuándo dicen algo, por favor, chicos. Danos un Miyazaki, danos un teaser. Creo que se van a esperar hasta la E3, ya verás. Hasta la E3 de este verano no nos van a mandar. Ya es que no van a dar nada. En E3 va a haber gameplay. Como han pasado un montón de tiempo... La última ejercención fue en la E3, así que va a haber demo jugable. Un año después va a haber demo jugable y van a dar fecha. Van a tener que darlo todo. Bueno... O no, creo que no van a dar demo. Eso seguro, eso se lo esperarán. Fecha, darán una aproximación, dirán. En... Fiestas del... Del 2021. Seguramente eso sea lo que hagan. Bueno... Al menos este ataque es cogniscible, tú. Eh, no me suelta el trozo. Tendré que farmearlos luego. Tendré que... Ahí. Venga, va. Vamos a ser listos. Aunque esto es un poco un asco, pero. Que te puedas caer. Mucha gente esto lo usa Para caerse exactamente Y cuando Usas el anillo este De que cuando tienes menos vida Haces más daño Lo usa para Justo quedarse con la vida mínima Tanto lejos Vale, hechizo Jolín Jolín Tendría que rodar hacia un lado Esforzarme En mentalizarme en eso En rodar hacia un lado Todo esto no pasaría Con la Kaosu Icehander Que aún no he probado Por cierto Podría probarla Pa' ver No es muy Soler Pero A ver que tal A lo mejor Los revienta A lo mejor no les hace nada Vamos así Lo podemos comparar Al parry Que le hagamos a este hombre Si es que le consigo hacer parry Eh Un poco lo mismo ¿No? Jolín No estoy acostumbrado A este mostrenco Ahora En su momento Si En su momento Yo llevaba esta mierda Yo me pasé el juego Con este Bueno, no Mentira Yo Un amigo me dijo Pásate el juego Con esta Con este arma Que es la mejor Y no le hice caso Y me puse la El diente De De Javel Ojalá Ojalá Me hubiese dicho Embúyela 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 A caos Y verás Como es un buen arma Pero hubiese tenido que pasar Los Tauro Y me hubiese querido Pegar un tiro Anotemos que Que un buen electro Este arma está bastante bien Hasta New Game 3 Lo es una basura Eh No sé que voy a hacer A partir de New Game 3 Porque todas las armas Van a ser basura Pues no creas Que es tan Mega increíble Mi estamina ¿Dónde se va tú? ¡Hola! Si el handel Normal es mejor Si el handel El caso Solo soy una primera partida Luego no es tan buena Bueno No sé Tendré una Soy handel Normal De momento Vamos a quitarnos Esta basura ¿Cuál es el mejor arma Para cuando esté New Game Más cosas? Teniendo en cuenta Que tengo que hacer cosplays Que tengo que llegar A Tengo que llegar Cosplays de personajes Y ir subiendo Los New Games Hasta el último Va a ser Win El último es cosplay De Win La del caos Era para Sigmeyer Que es el que lleva La Swihander Artorias full Ya hombre Pero Artorias Era una No todas Mira después Después de esta Tocaría Lautrec Después va Sigmeyer Después va Orstein Después va El caballero negro Después va Artorias Después Pauin Y cada uno Con sus respectivas armas Siempre al máximo Pero claro Dejarán de escalar Cada vez O sea Me mata El hechizo Y el agarre De un golpe Y cualquier ataque A distancia La espada del Rey este Imagino que es mala A corta distancia A bastante distancia Es absurdamente poderosa Seguramente Acabé dejando Esta miniserie De cosplay Souls Porque acabaré Acabará siendo imposible Para mí Hacerlo Porque Llega Claro Dentro de poco Mi fuerza Dejará de crecer Dejaré de escalar En En todo No saltará A ver No debería Caerme Tío Si Tienes que avanzar Un poco más Ya sé Ya sé Donde ha sido Tienes que avanzar No tienes que ir justo Al punto Tienes que avanzar Un poco más Es que me apetece bajar Personas Es muy 20 Llevo ya dos horas Creo que A esto le queda Poco futuro Si no lo matamos En los siguientes Dos intentos Se acabó Lo haré La siguiente Y luego ya Decidiré Si ir a por Artorias O pegarme Un tiro En la boca Lo que sí Está claro Es que para entonces Tendré El sotel El sotel Más 15 Que el sotel También es un arma Como de mierda Este hace 205 Este hace 188 Va a ser un piasco 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 No me toques Bueno en la otra Que en teoría Dijimos que iba a ser un mago Así que Podemos intentar Tirar de ahí Con la magia oscura Es que eres un asco Es que eres un basuras No puedo tío Si la coge a dos manos Mi mente es Bloquear cuando no hay que bloquear Y luego si te pega una Te pega la otra Eso me es una mierda también Si te pega una Te pega la otra Por el stun Jolín que asco Los cuatro reyes De verdad Llegar hasta ellos Es un infierno Pues si este Que en la anterior partida Me lo pasé a la primera Y cada min Me costó Tres horas de juego Este que me está costando Unos Bueno Nito Me lo pasé a la primera Creo Creo que no he pulsado El ascensor Nito me lo hice a la primera Y ahora me ha costado Bastante Prometo que Cuando tengas El aguante al 40 O sea Dentro de 5 New Games Me subiré la vitalidad Que ya Ya dará igual Porque ya me va a tardar De un golpe Pero Ya cualquier cosa Me va a tardar de un golpe Pero bueno No sé Este ataque Lo pillo siempre Gracias Gracias Al final ha salido bien Joder Me patalea Pues nada Vamos a bajar Solo para no Para no meterme una joya Lo seguro es bajar hasta aquí Aquí ya podemos bajar ¿Verdad? Sí Venga va Aquí no puedo ¿Hechizo? ¿En serio? Has tardado poco Jolín Va a llegar ahí Antes que el hechizo No me fastidies Esto es una verdadera mierda Jolín Una salvadita ¿Eh? Jolín No, 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 no ¡Eh! ¡Venga ya! No me ha matado Casi Pero no Sí No lo logro fijar Vale Cojo Sema Ostras El daño Cómo ha bajado ¡Ostras ya! ¡Ya! ¡Ya! Me duele que cada vez Esto solo va a ir a peor Cada vez Esto solo va a ir Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez A peor Ostras Que había venido ya Son 40 segundos Creo Es que me ha agarrado Y ahí he perdido Un tiempo Larguísimo Y se me ha desenchufado Esto Pero si Pero madre mía Tú Si tardo un Si tardo un Tengo que subir La alabarda Me ha subido La alabarda Del caballero negro Para situaciones Como esta Para pues Es como este Si he gastado Una espada De la luz solar En 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 un rey Para que no viniera El otro Es excibarle Perfecto No te puedo Números a la vez Es que Guau Tiene un montón Además La que me ha liado Me ha tirado El hechizo Y luego ha venido Por lo tanto A él le ha llegado Antes que el hechizo Qué liada Qué liada No Unespected Completamente Esto se te ha quitado Humanidad Ah Te he quitado En vida Perfecto Vamos a intentar Llegar hasta 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 los reyes Una vez más Y se acabó Mira que Yo venía Este tío Diciendo Buah Me va a hacer El grande Voy a tener En la cabeza Voy a tener La mentalidad De que tengo Que esperar Un segundo Y te mata Lo bueno Entre muchísimas Comillas Es que a partir De ahora Al menos En el siguiente New game El escalado No es tan exagerado En el siguiente New game El escalado Es más Solo es Un 6 O sea De la 1 Del new game 0 al new game Más 1 Sube bastante Pero del new game Más 1 al new Más 2 Sube solo un 6% Pero luego Sube otro 6% Del 6% Ya existente Y eso ya Se va de madre Huele a sepia No Mentira Huele a mero Tengo pescado Para cenar Si Huele mucho a mero Por eso Tengo que pillar La escua grande Antes de Antes de O sea Tengo que mejorar Más 15 Antes de Del siguiente New game Porque si no Luego tener que Bajar aquí Con el outre Que es un horror Es que te lo juro Soy super imbécil Soy incapaz Si me levantan A la vez No me da la cabeza La cabeza me dice Hace una cosa Lo van a dejar aquí Estoy cansado Estoy muy cansado Otro día Otro día seguiré Me te dejo Otras cosas Ahora Vamos a intentar Llegar a los Malditos 4 reyes Una última vez Me te dejo Otras cosas Tendría que terminarme El spiro Ya de una Maldita vez He quemado Mucho dark souls Jugando Dos seguidas Y más que lo quemaré Cuando empiece El siguiente señor Oh solero ¿Quién iba a decirme Que serías tan difícil? There are many reasons Why you should be friends With robots Venga va Mentalizado Oh que viene ya Mentalizado Y me hace uno rápido Porque ha venido Tan pronto Ha venido prontísimo Porque ha venido Tan pronto Tío Quiero llegar a los reyes Una última vez Intentarlos una última vez Porque ha venido Tan O sea Jolín el agro El agro es aleatorio Cada vez que O sea El agro es aleatorio Cada vez que Un enemigo Te ve El agro es aleatorio Oh pero necesitamos El alma de manus Para el catalizador Que lo quiero Para el outrek Porque mejora O sea Aumenta un montón El daño De la magia oscura Necesitamos el alma de manus Intelecto no hace falta Más Porque además La magia oscura Escala con La magia negra Si es que si Esto sería muchísimo más fácil Si como en el Dark Souls 3 Al final de la run Pudiese cambiar Mis stats Como quisiera Y reordenarlos Por eso que el Cosplay Souls 3 Cuando lo haga De aquí a bastante tiempo Será mucho más fácil Porque ahí es Es mucho más fácil Porque al final De cada run Te puedes reordenar Como quieras Y empiezas a tener Más de lo que te haga falta Dame Unir ¿Ves? El agro es distinto Porque este Antes no me había venido Y ahora me ha venido Te quiero Te quiero Hechizo Hechizo lo primero, o sea que Va a venir el No Es que no le quiero fijar Por esto Pues si le fijo luego para esquivar Eso peor ¿Ya hay otro? Ya vi otro, tío Bueno, y el siguiente ya ¿Cómo hago esto? Estoy vivo ¡Eh! ¡Qué mentira! Entonces no se puede esquivar Ya hay otro Al menos este está un poco lejos Me caeré poniendo la armadura de Havel Es una opción Oh, que está aquí ya Oh, me ha cogido No lo esperaba Ya está el último allí No No Ya están los dos juntos Explota Y el detrás me ha tirado magia Es que Vale No Muy juntos Me pondré Havel Si no, no creo que pueda Me pondré Havel Ya hay otro rey Jolín Ya hay tres Solo puedo ver cuatro máximo una vez Bueno, ya hemos llegado ¡Hala! Me farmearé Trozos de estos de Tainite Me pondré a Havel Y a estos nos lo haremos siempre con Havel ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!